En cuanto al supervisor, bueno, reiterar que llevaremos el proceso de revisión correspondiente y antes no se le dará la aclaración del manejo de los medios. En cuanto al programa Parquímetros, todo se está intimando de manera natural, como lo traíamos en la figura, en donde todos los usuarios se ven casi a su registro de placas.